No he puesto ni siquiera de intro porque más que nada quiero que esto sea informativo y voy a hablar principalmente de la tercera temporada porque hay una gran pregunta que se está haciendo todo el mundo y yo aparte de intentar responder esa pregunta creo que habría otras cosas también de las que se tendría que tener en cuenta hablar así que bueno, la principal pregunta que es la que voy a hacer en este vídeo y que vosotros tendréis que responder después de que os dé unos cuantos datos más es la tercera temporada de SNK va a tener 12 o va a tener 26 episodios, es decir, va a ser como la Season 1 que tuvo ahí sus buenos episodios o va a ser como la segunda que tuvo 12 y la gente se llevó pues bastante decepción a pesar de que la serie mostraba bastante calidad, gráfico y una banda sonora espectacular así que vamos a empezar a hablar de unos pequeños datos porque mucha gente desconoce esto pero totalmente y digo que lo desconoce pues porque se nota, o sea, se nota que se desconoce así que bien, vamos a empezar con el primer dato bien, para los que solamente estéis viendo el anime no voy a hacer spoiler tampoco de lo que vais a ver aquí bien, la primera temporada de SNK abarcó desde el capítulo 1 hasta el capítulo 33 del manga con los cuales los que queráis continuar el manga después de ver la primera temporada tendréis que continuar del 34 al 50 cuando empezó la Season 2 pues abarcaba esos episodios con lo cual desde el capítulo 51 se sabe que abarcará la Season 3 pero se desconoce hasta cuál y hay dos posibilidades si la serie dura unos 12 episodios debería abarcar hasta el 70 y si dura los 26 debería abarcar hasta el 90 algo bastante impactante teniendo en cuenta que el manga se está acercando ahora a lo que sería el capítulo 100 y que nos mostrasen animado hasta el 90 sería un adelanto muy importante sobre todo para los fans entonces voy a dar aquí el segundo dato que es fundamental que sepáis bien, para los que no lo sepáis Wither Studios que es el estudio de animación que se ha dedicado a hacer SNK también tiene más series una de las más conocidas y a la vez polémicas y criticadas sobre todo de manera negativa y en occidente porque en Japón lo ha petado muchísimo es Cavalry of the Iron Fortress o también conocida como Koutetsu Yuno Cavalry una serie que fue estrenada en abril de 2016 y que se confirmó que su segunda temporada será para 2018 no se ha confirmado exactamente cuándo va a salir esta temporada de esta serie pero sí han dicho que van a haber dos películas recopilatorias y supongo que serán pues para desde el capítulo 1 hasta el 6 desde el 6 al 12 porque esta serie ha tenido 12 episodios y las recopilaciones van a salir técnicamente el diciembre no sé exactamente qué día, creo que el 31 de diciembre y el 7 de enero no sé exactamente cuándo, no se ha confirmado así no se ha confirmado exactamente pero técnicamente tendría que salir para diciembre y para enero al menos esos son los detalles en ese momento no se ha visto nada más pero queda poco tiempo y esto ya lo diréis ¿y qué tiene que ver esta serie con SNK? pues prácticamente porque Witter Studios tiene que invertir recursos y dinero en animar las series y cuantas más series anima pues más recursos tiene que distribuir con lo cual no es lo mismo hacer una serie que hacer varias y dice ¿y por qué coño han hecho esta serie? pudiendo haber hecho otra ahora hablaremos de ello vamos directamente al tema que seguramente es muy espinoso bien, algunas fuertes en internet dicen que la tercera temporada va a tener 26 episodios y que abarcará de los volúmenes 13 al 22 lo que había dicho antes, desde el capítulo 51 hasta el 90 teniendo dos arcos, el de insurrección y el de retorno a Singasina estos serían en principio los arcos que se tendrían que hacer ¿vale? esos son los dos arcos el problema es que uno de ellos es algo criticado mientras que el otro es el que espera a la gente ¿por qué pasa esto? pues prácticamente porque hay gente que a lo mejor se ha informado y hay diferencias entre un arco y otro a ver, sin espoilar demasiado el arco de retorno a Singasina prácticamente es épico tiene acción mientras que el de insurrección es básicamente mucha charla se habla de temas políticos con lo cual no es que carezca de acción porque tiene capítulos de acción pero mayormente el capítulo está hecho pues orientado así a diálogos a descubrir cosas con lo cual es un arco yo considero interesante a pesar de que se omita lo que se ha hecho de que caiga casi toda acción en todos los capítulos en este punto pues es entendible pero hay mucha gente que lo ha criticado bien, vamos con aquí un detalle clave bien, Witt Studios confirmó de su parte por las redes sociales cuando estaban hablando del tema de los 12 episodios y dijeron lo siguiente de manera textual que hacer más de 12 episodios con esa calidad no resultaría imposible hay que tener en cuenta que la Season 2 tuvo una mejora de calidad impresionante se nota, se nota la calidad de los capítulos como mejoró entonces que pasaría que si por ejemplo hicieran 26 episodios la calidad bajaría no se notaría y eso pues probablemente mucha gente diría hostia pues para la mierda tío porque en verdad se nota eso se nota cuando ves una serie muy longeva ves que no es la misma calidad a lo mejor que una serie la cual pues tiene menos capítulos y eso se nota hay series que han tenido hasta 5 capítulos me parece que Afro Samurai es una de ellas y tuvo una calidad extrema tuvo una calidad extrema O Wario no Seraph es un ejemplo de Witt Studios ya que si no recuerdo mal lo hicieron ellos no se cuantos capítulos creo que unos 50 pero la calidad era algo más pobre si lo comparamos con SNK entonces también hay que tener en cuenta otro día importante ojo esto es más importante bien Koutetsu no Kabaneri se estrenó cuando estaban haciendo la segunda temporada de SNK y ellos decían que estaban por la mitad es decir cuando KNK se estaba estrenando ellos decían que tenían la mitad es probable que mientras Koutetsu no Kabaneri la segunda temporada se estrene estarán ellos terminando la tercera temporada de SNK 3 ya que cuando acabó la segunda recordemos que al momento estaban mencionando un trailer supongo que es porque a lo mejor querían hacer como 24 episodios es decir un arco y otro arco pero como no podían terminarlos pues dejaron así ese teaser trailer para darnos pues así la intriga de que están trabajando en ello para no coger de repente oye que estamos trabajando así con la serie pero no sabemos cuándo la vamos a sacar y yo yendo directamente al tema que prácticamente es el que más me escuece los huevos por no decir de otra manera más formal y firme es prácticamente que a pesar de que nos han confirmado los episodios he visto circulando por internet hay gente que tiene muchísimo hype porque sale la temporada pero a la vez hay miedo por ella y yo no entiendo el porqué de ello a ver el problema es a pesar de que los dos juegos van a salir que eso es algo que a la gente les reparela también un poco a no ser que tengas la Play 4 o la 3DS hay detalles que la gente no los desconoce y por ese motivo luego vienen críticas sin sentido Witt Studio hace tiempo dijo que había tenido problemas económicos es probable que con la segunda temporada esto se haya notado porque ha vendido muchísimo pero el miedo está en la Season 3 ya que recordemos que si la Season 3 se saca ya sea de 12 o de 26 episodios el arco que empieza es el que tiene la gente miedo porque va a ser un arco que a la gente no le interesa es un arco que desgraciadamente a la gente no le llama la atención si han tenido que poner a Levi expresamente para que llame la atención de las fans y de esta manera se intente compensar porque es jodido verlo es jodido verlo o sea yo no entiendo como una serie que a la gente la ha llamado porque la primera temporada la llamó muchísimo la segunda la llamó muchísimo pero es que eso se nota sobre todo porque si miran los episodios de la segunda temporada en los que por ejemplo no pasa nada y dicen no pasa nada cuando están los personajes interactuando entre ellos están hablando o capítulos en los que no salen apenas titanes o un capítulo dedicado a Sasha gente criticaba eso como diciendo hostia que venga ya lo bueno directamente la serie va a su ritmo tiene que ir avanzando y eso es el problema que mucha gente ha dicho oye y si hacen la animación del arco siguiente el de retorno sin gasina porque tiene más epicidad eso no se puede no se puede suprimir un arco porque no te interese la trama porque tiene ese problema tiene ese problema que la trama es fundamental en ese arco y si lo quitas cuando vayas al siguiente va a haber muchos elementos que no sabes porque están ahí o información que se pierde y eso es importante ese arco no se puede quitar y el problema que tiene es que aunque haya gente dice no si el arco va a llegar hasta el capítulo 90 yo pienso que es imposible que llegue hasta el capítulo 90 aunque fuesen 12 episodios porque el arco es increíblemente largo todo lo que pasa y yo no creo que realmente vaya a abarcar tanto yo de momento pienso que la temporada va a abarcar por 12 episodios yo al menos a mi me gustaría que la serie tuviera 26 pero por desgracia yo creo y pienso que al final van a ser 12 porque si han hecho 12 episodios y al año siguiente ya nos quieren traer 12 más y teniendo que obtener su una temporada o sea es que el estudio tendría que estar sobrado tendría que estar sobrado de recursos para poder abarcar hasta el capítulo 90 y no sé si el estudio va a contar con ello porque si ya vendió SNK suficiente y tuvimos que esperar 4 años creéis que ha vendido creéis que ha conseguido suficiente material el estudio para hacer 26 episodios y encima de esa calidad porque al final yo no sé que es lo que se espera es decir al final es exigir y pedir demasiado y sobre todo también por la gente que solo ve el anime que yo entiendo bueno la gente que ve el anime pues le jode tiene que esperar más lo entiendo los que vemos el manga nos tenemos que esperar un mes para que salga el siguiente capítulo pero es eso es decir esto no es One Piece que sale cada semana no es Naruto que tiene relleno por todo es decir aquí se intenta esta serie no intenta no tener relleno intenta ir a mostrar los detalles importantes pero al final el ser humano es así y se va a acabar quejando por todo y esta es mi opinión yo de momento lo he dicho tal cual 26 episodios es lo que me gustaría pero por desgracia lo que pienso que van a ser van a ser 12 así que muy buenas y hasta la próxima ¡Gracias!